A todos por venir, gracias a la gente de prensa, al público, familiares de los pilotos y a todas las autoridades que tenemos el honor de que nos acompañen en esta fecha. Estamos cerrando un año exitoso para el Rally santiagueño, para el deporte en general de la provincia y de nuestra ciudad. Así que nosotros como institución, como asociación santiagueña de Rally, estamos muy agradecidos al profesor Dapelo, a toda la Secretaría de Deportes, al gobernador Gerardo Zamora, al gobierno de la provincia y en este caso al municipio que nos toca visitar en esta octava fecha, a la ingeniera Nona Fuente que nos ha abierto las puertas para que podamos mostrar acá. Nada, esperemos que siga todo así durante el fin de semana y bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Gracias. Muy buenas tardes. Buenos días, señor Intendente Municipal, ingeniera Nona Fuente, señor Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Capital, señor Humberto Santillán, concejal Walter Salomón, ingeniero Machado, secretario de Gobierno, y el arquitecto Vilas, también del municipio. A la gente de la asociación santiagueña de Rally, transmitirle los saludos al señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, quien desde un principio los acompañó para que hicieran el desarrollo de su calendario anual, que la verdad que este año ha sido muy federal, con el compromiso de muchos municipios, participaron para que tuviera el brillo con la cual culminan ustedes acá en Ciudad de Capital. Así que veamos el año que viene cómo se presentan las cosas y el Estado seguramente va a seguir acompañando en la medida que se pueda. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. La verdad que ver este espacio lleno de vehículos, de personas que aman el deporte, y en este caso obviamente el deporte automovilístico, felicitar a la asociación santiagueña de Rally, de su presidente, el señor Ceruti, a toda la familia que ha trabajado para que este evento sea posible, obviamente al secretario de deportes, a todos los funcionarios, que trabajamos para poner en valor cada ciudad, para que se pueda mostrar cómo ha ido creciendo cada ciudad en todos estos años. Esta fecha, que es la fecha de coronación, la última fecha, me decían aquí que el domingo va a ser al mediodía, de esta fecha, pero también va a haber una premiación en el polideportivo. Es bueno que acompañemos, son pilotos santiagueños, son pilotos que aman el deporte, y atrás de cada uno de estos vehículos que van a ver circular, hay una familia fierrera que ama esta práctica. Así que vamos a seguir acompañando las prácticas deportivas, entendiendo que la alianza estratégica de Santiago del Estero, fijada por el gobernador Zamora, entre turismo y deporte, se debe seguir consolidando. Muchísimas gracias a los vecinos que se han llegado a este espacio, y los invitamos a todos a disfrutar entre un rato, van a ver circular muchos vehículos, con esta pasión que caracteriza a los santiagueños, porque la verdad que somos deportistas por esencia, pero es bueno también que podamos disfrutar infraestructura, servicios y deportes. Felicitaciones a la Asociación Santiago de España, seguiremos trabajando juntos, potenciando las ciudades, este federalismo que trabaja Santiago del Estero de manera concreta, con hechos, con visión. Nuevamente, decirle a toda la familia lo mejor para este año, y que el año que viene nos encuentre con optimismo, con compromiso y con la seriedad que trabajamos todos los días junto al gobierno de la provincia para seguir haciendo de este Santiago del Estero cada vez más grande y más lindo. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Mucho tiempo sin verlo. Bienvenido Santiago del Estero y bienvenido al Real de Santiago del Estero, maestro. Por lo menos la última, no nos perdemos. Fue un año complicado en lo personal, pero el año que viene estamos en toda. Una gran alegría disfrutar de este gran fin de semana, ¿no? Bueno, muchas gracias y el sede para vos por el laburo que hace en todas las fechas el santiagueño cuando va a Catamarca. Espero verte el fin de semana que viene. Vamos a ver cómo seamos, porque si no nosotros, Catamarca Rally, lo seguimos siempre, así que muchísimas gracias. Grandes éxitos vienen por delante, copias, así que no a flujar, ¿eh? Gracias, Marco. Bueno, así los chicos están todos preparados. Ya comienzan los vehículos de seguridad a moverse. La gente, la gráfica, la prensa. Ahí tenemos los muchachos saludando. Antonio de Filippi. Antonio, lo último, el santiagueño. Gracias a Dios, la última. Todo bárbaro. Una hermosa noche. Gracias, franquitos, bajo la humedad. Y bueno, esperamos tener una linda casa de la mañana. Bienvenido y a disfrutar lo que se viene, ¿eh? Bueno, comenzamos con la rampa de largada oficial. Adelante. Vengo, o te baja, o te sube. Ahora sí. Arrancamos. Pobre chavo, mirá después en la cámara, mirá. Vamos, amplió un poquito el zoom. Dale, vamos. Vamos. Ya comienza, pasa el primer vehículo triple cero. Recordemos que se vienen dos pruebas especiales de cinco kilómetros. Termina la rampa, los autos se van a encolumnar. Buenas noches, señora. Adelante, toquenme, las coches, doble cero. Ahora viene Agustín Ceruti. Muy bien. Ahora adelante, por favor. Y ahora sí. Vamos, amplió un poco de zoom. Posan para la foto. Allí la bandera cargada de la ingeniera. Vamos a buscar un lugarcito más cómodo, si no. Viene un debutante de Ojo de Agua. La gente de Unquillo festeja también, la gente de Ojo de Agua. Ledesma, Ledesma. Viene la rampa oficial de largada. Que había debutado en la fecha pasada. Hola, Mari. Buenas noches. Ahí va, Priscilito Auto. Dos quince. Ahí se viene Futurama también. Despacito, despacito. Se van a dar 555. Estas formas que ustedes lo están viendo pasar, van a ser el arranque de esta competencia de la primera etapa. Y ahora, también de la clase más linda, de Ojo de Agua. Están jugando el campeonato. Oliver Herrera. Hola, Eduardo. Aquí lo tenemos a Mamadera también. Vino Pablito Chavarria. Muchos amigos de Tucumán. Pablito Morán también. Muchos muchachos concentrados. Ya salen de aquí. Se encolumnan y comienza la acción aquí. En este frame de 5 kilómetros. Hola, Rodrigo. Allí salen por esta rampa de largada. Todos los éxitos. Fuerte los aplausos. Apoyamos al equipo chambrón y ralentino. Y ese presupuesto va a llegar. Ahora continuamos. El cuerpo, Dios que no. 18, Dios que Dios que es. Están privilegiando el campeonato. Y el que sí me está ganando. El binomio padre, hijo. Luciano Sarro, Rafael Sarro. Todos los éxitos. Y ahora sí. El binomio. José Balabaró. Elgis Roble. En la categoría M2. Hola, Nicolás. Buenas noches. ¿Cómo estás? Se viene algo muy bueno en la costanera. El que esté laburando. Tenga su tientito. Lléguese. Lléguese, amigo. Dos pasadas de 5 kilómetros aquí. Va a ser dentro de minutos nada más. Ya los autos pasan a la rampa. Vanse en columna. Y comienza la actividad por este sector. González. De mujer a mujer. Ese saludo. Todos los éxitos. Hola, Lucas. Buenas noches. El auto del campeonato. Está luchando el campeonato. Se define este domingo. Rodrigo García. Y prepárate para lo que se viene, papá. El auto 123. Acaba de pasar por allá. García Sanelo. De la clase M2. Los campeonatos de rojo vivo realmente. Se viene un gran carrerón. Todos los éxitos. Todos los éxitos. Ya trabajan. El auto 177. García Sanelo. Con un apellido histórico dentro del rally. De la banda. Lino de López. López. Gustavo López. Daniel López. El auto número 10. A bordo de un Nissan. Todos los éxitos. Se viene otro autito de estreno. ¿Qué te parece? Mira ese chiche. Y el payo se dio al gusto. Pone su autito nuevamente. El auto número 9. Daniel Llambroni. Pablo González. Chicos de Tucumán. Santiago de Tucumán. Cuatro años de inactividad. Viene Dani nuevamente. Llambroni a Santiago del Estero. Trabajaron contra el reloj. Ese auto que ustedes vieron. Estaba participando del rally nacional. Cuatro años fuera del auto. Daniel Llambroni. Ahora nuevamente sube y apuesta. A venir a disfrutar. Y tenemos un baldeño. Luis Cantalfa. La leyenda continúa. Así es. Cantalfa Macuña. La leyenda continúa este fin de semana. Aquí en el rally santiagueño. Osvaldo González. Es de Quimperrera. El auto 111. Y adelante. Allá va. Todos los éxitos. Ahí pasó el chiqui. Se va a prepararse para encanonar. Sigue largado. El 5-8-111. Diego Jureza. Agustín Catálfamo. Bienvenido a no perderse. Lo que se viene. Dos franques espectaculares en la costa nera de Santiago del Estero. Diego Jureza. Diego Jureza. Diego Jureza. En competencia también. José y Miguel Jureza. Allí hace el conteo. Gustavo García. Muy bien, Gustavo. Ahora, ahora hacemos el conteo. se viene peleando el subcampeonato del rc5 se viene peleando el subcampeonato del rc5 otro capitalismo el subcampeonato del rc5 el subcampeonato del rc5 a la n1 y vuelve el pelado pelado silva el subcampeonato del rc5 a la n1 y vuelve el pelado silva con juaquín su hijo de navegante se viene jose ayer también con esto va a salir nuevamente anótalo ese número para la quiniela papá el 899 mañana la cabeza la clase n1 otro que se va también no sabía que hacer este muchacho se le rompió el gol lo armaron al casco contra el gru se anotaron en la clase 1 los chicos de la ciudad de la banda fernando carbona navegados por matías carbona arrancando este nuevo sueño aquí en la ciudad capital acuérdate de ese número el 222 y la banda maxi lópez y carlitos lópez de la clase 1 n1 de la gente de fernández de la gente de fernández nuevamente presente se viene el oscar con el pelado del adelante a ver al tema de la clase n1 o no de los cargos y arte nuevamente y dentro salto de la clase n1 que forman parte del equipo paisal competición tiene el migui migui salto leandro salto de navegante 8 en 3 50 y 4 ya en carrera Otra tripulación tucumana El petizo volador El equipo de patrolero viene Viene el Agustín Ferry con el Freddy Spadín Que vendan todos 195 anotalo Va a salir en la hinchada Tadeo Escalora Navegado por Pablo Chavarria En la categoría N1 Todos los éxitos Luchando por el campeonato Este fin de semana Y hablando de lucha También lucha el campeonato Este fin de semana Gustavo Troglia Navegado por Diego Escorriolo De Troglia Corrientes Quedate quieto Chango Vamos Se viene Ya está queriendo cantar campeón Ya está queriendo decir campeón En la canción Anotalo el 41 Anotalo el 41 Ya quiere decir campeón Ya quiere decir campeón En el 41 Vamos a ver qué pasa Y ahora la gente de Tintina Levante la gente de Tintina Cambiaron de piloto Se cambió el navegante El Julián manejando Mamita querida De la banda El binomio Coronel Castro Hola Tiziano ¿Cómo estás? Sí se corren Dos pruebas especiales Dos pruebas especiales Son dos pruebas especiales Las rampas se van a ubicar Ahora los muchachos Y bueno Se vienen Los chicos de la banda El Gabi y el Mauro Gabi y Mauro Coche número 122 El auto número 22 De la clase A1 La clase que está muy peleada Que vienen peleando el campeonato Y aquí tenemos Un catamarqueño Con un mandeño Rodrigo Vergara En la butaca derecha Nuevamente Con el negro Con el negro Con el negro A totalo Es el número 22 ¿Cómo anda gringo? El auto número 49 Ahora llega el Cata Llega de Córdoba Al Cata Díaz Que no El 18 De la clase Ata por en la foto Todos los méxicos Saludando el Cata Chao Cata Suerte amigo Coche número 49 Y nuevamente Gente de Tintina Y bueno Tiziano La próxima Será mi amigo Querido Bien Eduardo Torán César Vallejo Arrojo vivo La clase A1 Agenda Es el número El 299 Esperamos por favor Para la foto Con las autoridades Con las autoridades Una foto en general David Paisal Navegado por Pablo Molina Clase A1 La foto oficial Fuerte los aplausos Y ahora sí Todos los méxicos Bueno señoras y señores Los autos se van en columnas El rey David 93 El rey David 93 Y ahora sí Vamos a hacer Unas pequeñas pausas Estén muy atentos Que nosotros volvemos Ya con lo que va a ser La primera prueba especial Aquí en el parque Aguirre De la ciudad capital De Santiago del Estero Ya barra Estrello Y ya estamos esperando Ya estamos esperando El arribo Los autos En breve Por estos sectores Gracias 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 Gracias